Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar sobre esta decisión que tomó la justicia en todo caso, la sala constitucional tercera que dejó en manos de la Asamblea Legislativa Departamental el definir si se puede dar una suplencia o no del gobernador Luis Fernando Camacho ante una interpretación que se pueda dar también de su ausencia temporal en todo caso. Fernando, permíteme por favor, porque tenemos una invitada especial con quien vamos a establecer contacto en este momento para poder analizar y ver cuál es su posición o su propuesta en todo caso del movimiento al socialismo al respecto de este tema. Estamos ya en contacto con la asambleísta Susana Baca, asambleísta departamental por el movimiento del socialismo con quien, bueno, vamos a tratar este tema. Bienvenida asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por el espacio. Saludar a todo nuestro departamento y país que en este momento también están con la preocupación de conocer a fondo y a cabalidad quién tendrá que dirigir nuestro gobierno departamental de Santa Cruz. Y justamente, bueno, se está hablando mucho, por ejemplo, de la necesidad de una ley que establezca cuando se da una ausencia temporal o no de una autoridad, en este caso del gobernador, para que se dé una suplencia. ¿Ya hay alguna propuesta? ¿Se les ha mencionado algo en la asamblea? Justamente hoy a las 11 de la mañana hemos sido convocadas a la sesión ordinaria para tratar específicamente esto, que es la definición de la ausencia, ya sea definitiva o temporal con la terminología que ha dado una orden, un mandato al tribunal de la sala tercera para tratar de definir con mucha responsabilidad y despojando algunos criterios políticos personales y particulares esta decisión y que lo hagamos con un sentido de madurez y responsabilidad todos los asambleístas, más allá de los colores políticos que veamos por el bien del departamento. Hay que también hacernos una evaluación y decir nosotros si es viable o no viable que a más de 100 kilómetros de distancia pueda gobernar una persona sin recorrer las calles, sin recorrer las carreteras, sin visitar los municipios, sin ver las necesidades de los hospitales de tercer nivel. Hay muchas cosas que debemos analizar con mucha responsabilidad para tomar la mejor decisión. ¿Es necesario tener una suplencia? Lo es necesario. Por eso se está trabajando hoy como bancada del movimiento socialismo para que también nosotros podamos presentar ante el pleno de la asamblea una propuesta de lo que significa la ausencia temporal o definitiva y pueda ser viable que el vicegobernador pueda asumir la suplencia gubernamental. Asambleista, esta convocatoria que tienen ustedes a las 11 de la mañana ¿es el pleno de toda la asamblea o solo de la bancada del MAS? No, es del pleno de la asamblea. Nosotros justamente en unos minutos tenemos que juntarnos como bancada para trabajar en nuestra propuesta, más que todo pulir lo que ya hemos avanzado. ¿Y cuál es esta propuesta que tienen? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué proponen ustedes o cómo se debería solucionar esto de manera específica? Nosotros claramente lo tenemos identificado que existe, que exista aquel vacío, que exista aquella necesidad que pueda asumir el vicegobernador, amparado en el artículo 25 del estatuto, donde claramente se habla de una ausencia temporal del gobernador y cuando se produce la ausencia temporal automáticamente debe existir aquella suplencia gubernamental. Nosotros no se trata de ratificar o no al gobernador Luis Fernando Camacho, simplemente se trata de cumplir una decisión que nos ha ejercito la sala tercera del Tribunal Constitucional, donde nosotros debemos de hacerlo con mucha responsabilidad esta ley que lastimosamente hemos ido de la asamblea hacia el tribunal y de allá lo vuelven a derivar a la asamblea porque claramente han observado que se ha omitido aquella responsabilidad de dar la viabilidad para que asuma el vicegobernador la suplencia gubernamental. Asambleista, ¿para ustedes esta sucesión tendría que ser definitiva? No, eso hay que dejarlo claro también a la población. Aquí no se trata de despojar del cargo a Luis Fernando Camacho. Nosotros queremos que durante estos cuatro meses, bueno, ya ahorita ya han transcurrido ya varios meses que él está detenido, un mes casi medio, él pueda ejercer la función otra, el vicegobernador, y al momento que el gobernador Luis Fernando Camacho resuelva sus problemas judiciales que tiene pendientes, retorne, retorna a nuestro departamento y pueda seguir ejerciendo el cargo del gobernador. La suplencia gubernamental no despoja del cargo, simplemente se le da la responsabilidad al vicegobernador que pueda llevar el mando y conocer qué es lo que sucede dentro del gobierno departamental, de las oficinas, de las reparticiones, de las carreteras, de los hospitales, por el bien del departamento. No desconocemos el voto popular del pueblo, los asambleístas del MAS no están quitándolo del cargo a Luis Fernando Camacho, simplemente queremos que ejerce el vicegobernador el mando del gobierno departamental con la suplencia gubernamental. Asamblista, ya cierro con lo siguiente, ¿qué expectativas tienen ustedes entonces para esta sesión de la sala plena hoy a las 11? Nosotros lo que esperamos es que se pueda dar la viabilidad a lo que confiere la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho. Aquí hay que dejarlo claro que sí, por caprichos aún, la Asamblea Legislativa de Departamento. La bancada de creemos que entorpecer aquella definición de ausencia y que si ellos de una forma arbitraria o bajo presión con los otros asambleístas de los pueblos indígenas o de la agrupación así, quieren seguir manteniendo en el cargo a Luis Fernando Camacho, nosotros también acudiremos a otras instancias que son necesarias para hacer prevalecer nuestros derechos también como asambleístas, porque somos fiscalizadores, somos legisladores también para acompañar una gestión departamental, pero también velando que se cumpla a cabalidad todas las normas y derechos que existen en el gobierno departamental. Aquí no se trata de hacer prevalecer caprichos, simplemente tener la responsabilidad y madurez y sentido común con la población que ha confiado en nosotros para que ejerzamos ese derecho y tratemos de subsanar aquellas falencias, aquellas necesidades que hay en la población. Yo llamo a la reflexión a nuestros colegas asambleístas que se despojen un momento del cargo del color político y veamos en lo que sí corresponde que hagamos, que demos la suplencia al vicegobernador para que él sea el que conduzca el departamento de Santa Cruz. Asambleísta, queremos agradecerle los minutos que nos ha brindado. Le agradezco, le agradezco a ustedes y seguramente hasta en horas de la tarde ya van a conocer aquella postura de la asamblea legislativa departamental. Bueno, y es que todos los cruceños están a la expectativa. Nuevamente las gracias asambleísta. Hemos conversado con Susana Baca, esa asambleísta departamental por el movimiento al socialismo respecto de la posición que tiene el MAS dentro de la asamblea con esto que se podría dar o no en todo caso. Hoy a las 11 que se ha convocado esta sesión de sala plena de la asamblea para tratar una posible ley de sucesión. Vamos a ampliar más adelante. Mientras tanto, seguimos con más.